¡Hola Cuchofladillos! ¿Qué tal estáis? ¿Cositismonitis? ¡Suscríbete al canal! Pero chico, tú no tienes miedo a nada, eres un valiente. Eres un valiente. ¡Mírale! ¡Qué feliz! ¡Se han adueñado del parque, esos patos! Mira, mira qué panda más peligrosa. Por aquí no puedes venir por la mañana porque esos te roban, ¿sabes? Es que no hay zoom en esta cámara, ¿sabes? Si no os lo enseñábamos. Claro, que según nos vayamos acercando, igual que están ahí, están por... En el agua no hay cuatro. Hay cuatro patos, ¿sabes? Pero mírales, mírales. Mira sigilosamente. Pero qué maza por todo el parque. Mira, hasta ese gato negro tiene miedo. Si le están mirando al gato negro. Es verdad. ¿Y tú te vas a atrever, Tamara, a pasar por ahí? No. Es verdad. Y si nos pegaron picotas... Mira qué picotas. ¡Eh! ¿Qué estáis? A salvajaos. Por la noche, pues, te tiran por los columpios, dan paseos, ¿sabes? Mola, ¿eh? Hay patos runners. Oye, mira, pues están allí, ¿sabes? Que están más de cerca del parque de columpios. ¿Del parque? ¡Molos! Bueno, pues nada. No se ve. Se ve demasiado. Bueno, Tamara. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Os acordáis de estos caminos a donde solían ir? Os dejaré el vídeo por las tarjetitas. Para quien no lo haya visto, porque hay cuchufletillos nuevos por aquí. Pero cuando estaba embarazada de Martina, hice un vídeo yendo... Ah, bueno, cuchufletillas. Pues, en el vídeo este que os comentaba, es el de... Que voy yo a la visita en el hospital. Aquí, no sé si en otras comunidades, la Comunidad de Madrid, ahí te ponen como un día o dos al mes o algo así. Que tienes como una visita para poder ver lo que es la zona de los paritorios, hablar con los anestesistas, matronas... Y bueno, pues con el equipo médico que trabaja en obstetricia. Y bueno, pues la verdad es que está muy bien porque es como muy cercano, ¿verdad? Está bastante bien. Y ese es el hospital. Que ya estamos ahí. Mira las sombras. Así que, bueno, pues si os interesa os dejaré por aquí en las tarjetitas el hospital. La verdad es que se lo iba diciendo a Joni y digo... Uy, qué envidia. Qué recuerdos ir al hospital. Me quiero volver a quedar embarazada otra vez. Y Joni, no. No. Nunca y nunca. Bueno. Yo han tenido unos añitos. Bueno. Y vamos camino al hospital. Hoy visitamos el hospital porque Tamara tiene una de sus revisiones, porque como ya sabéis la regla es muy irregular y el médico de cabecera nos trae aquí. Supongo que le cambiará la píldora y esas cosas. Pues nada, ya camino invertido. Ahí dejamos atrás el hospital. Vamos para casa. Es la primera vez que voy al hospital y salgo bien de tiempo. O sea, hemos estado como mucho 15 minutos en el hospital. No ha llegado. No sé qué le habrán hecho ahí dentro, pero ha sido muy fugaz. Así que mejor. ¿Qué hora es esta mañana? Son las 9 y media. Las 9 y media. Fíjate. Nos hemos despertado a las 7 y media. ¿Qué te han hecho ahí dentro? Nada, me han dicho que todo estaba bien. La verdad es que después del embarazo de Martina también me hicieron una revisión y todo estaba bien. Y nada, que me han cambiado de píldora. Aunque, pues eso, para cambiarme de píldora me tienen que hacer una sanarisis y todo para la tensión. Porque yo sabéis que la tengo normalmente la tensión alta. Y que a ver si con esta se me regula un poco más la menstruación. Porque claro, tenerla de cada 3 a 3 meses es un coñazo. Así que pues eso, estamos muy contentos porque todo está bien. Ah, y me ha dicho que antes de que se me olvide. Yudi, que le voy a hacer un saludito. Desde este vídeo. ¿Sabes quién es Yudi, no? Sí. Que es una chica que conocí en mis principios de Youtube y que nos hemos cogido mucho cariño porque hablamos de vez en cuando. Y le quiero mandar un mega abrazo y un mega beso. Que gracias siempre por tus palabras bonitas, por tu apoyo. Y, pues eso, un beso para ti y para Lucía. Marti, hija, despiértate, eh. Porfa, despiértate, eh. A Martina no hay ni un tío que le despierte cuando está dormido. Yo que puedes hacer lo que quieras. Acabo de dejar en casa a Jonathan y a Martina. Eh, Jonathan se ha quedado haciendo cosillas en casa que tenía que hacer. Y yo he aprovechado, eh, como ya estábamos en la calle, de venir del hospital y esas cosillas. Pues he aprovechado para ir al Carrefour a comprar cosas que me faltaban, básicamente. Y, y dejar cosillas a Jonathan para cuando nos vayamos a, eh, nosotras a Murcia, pues que a él no le falte de nada. Pero bueno, que si no, pues él baja y, y no hay ningún problema. No se va a morir, vaya. Ya, el caso es que, eso, he ido a comprar. Y nada, ahora que estamos entre nosotras quería comentaros algo. Eh, en la consulta con el ginecólogo me ha hecho una ecografía transvaginal en la que no ha salido ninguna alteración. Estaba todo correctamente, eh, no se veía ningún ovario poliquístico. Y eso que a mí me preocupaba un poco porque yo, pues, siempre he padecido de ello. Siempre he tenido, pues, menstruaciones irregulares y dolorosas. Pero no tan irregulares como últimamente, como prácticamente, eh, estos seis meses atrás. En los que, pues, me ha venido la menstruación cada tres meses o cada dos meses. Y luego me ha bajado tres veces seguidas. Cosas muy, muy raras. Y los primeros días, dolores insoportables, muy dolorosos. Y, y bueno, chicas, lo que me ha comentado el médico. Y lo que también llevaba yo últimamente sospechando y estando un poco, no sé, con la musca detrás de la oreja podemos decir. Y es que nada, quiero acudir a mi médico de cabecera y, y consultarle unas cuantas cosas. Quiero que me mande hacer unos, antes de mandarme cualquier píldora y hormonarme, quiero que me haga unos buenos análisis de sangre. Y también que me mire, eh, la tiroides. Quiero que me mire la tiroides para que me vea si, después del embarazo, ha podido haber algún desajuste hormonal. O me ha podido dar hipotiroidismo, que suele ocurrir en muchos casos después del embarazo. Incluso durante el embarazo puede haber muchos, eh, trastornos hormonales. Puede que sea pasajero y puede que dentro de un mes se me vaya o no. Pero quiero saber lo que tengo y quiero estar 100% segura. ¿Y por qué sospecho yo esto? Porque tengo, como os he comentado, menstruaciones muy irregulares. Luego muy duraderas. Eh, también me preocupa un poco que estos meses atrás he tenido pérdidas, o sea, este mes, sí, estos dos o tres meses atrás. He tenido pérdidas de peso muy, muy significativas, por así decirlo. Incluso cuando no he hecho nada, eh, he comido, me he saltado la dieta. Muchas veces lo habéis visto en los blogs, que a veces me pego mis homenajes. Entonces, eso no quita de que sí que es verdad que últimamente me cuido mucho mejor mi alimentación. Como, pues a lo mejor, en vez de comer una pechuga de pollo empanada, me la como, pues a la plancha. O me echo menos, eh, aceite. Como muchísimos, muchísimos menos fritos, por no decir que casi ninguno. Pues ese tipo de cosas. A lo mejor en vez de guarnición me hago unas patatas, pues me hago una ensalada. No sé, sí que es verdad que como muchísimo mejor. Entre horas y me da hambre, pues me como una pieza de fruta. No como guarrerías. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Que la verdad es que me cuida mi alimentación. Intento salir todos los días a andar. Intento hacer algo de ejercicio. Pues eso. Pero sí que es verdad que tampoco es normal. Por ejemplo, esta semana atrás, pues me he saltado la dieta. Tampoco he estado haciendo la rajatabla como solía hacerla. Perder un kilo ochocientos. No sé, yo quiero asegurarme que a lo mejor no es nada. Y yo pues me estoy rayando, pero prefiero ir y asegurarme. Y no hay ningún tipo de problema. Y voy a la farmacia. Voy a la farmacia a comprar gel para Martina. Y unas cositas que decís. Mira, cuchufletillas. Os voy a enseñar los pantalones que dije el otro día que ya me vanían quedando el pesca y toda la pesca. Es una talla 40, si no recuerdo mal. O 42, no estoy segura. Y me vienen un poquito grandes. Son de tiro alto. Y veis, me vienen un poco grandes. Y son así rotitos y tal y me gustan un montón. Son así un poquito rocker. Cuchufletillas. Madre mía. Estoy cansadísima. Estoy haciendo muchísimos recados que tengo que hacer. Como por ejemplo, llevar al móvil, al iPhone, arreglar. ¿Qué me ha pasado? Se me ha caído otra vez el móvil de Johnny, el iPhone de Jonathan. Y le he roto la pantalla. Así que he tenido que ir a arreglárselo. De verdad, soy un desastre con los móviles. No sé qué me pasa, pero tengo una mano rota o algo. Porque no puede ser. Es que soy súper descuidada con los móviles. Mira que con otras cosas no me pasa. Soy bastante cuidadosa. Pero con los móviles, malísima, malísima. Así que he tenido que ir a arreglarlo. Tengo que descambiar unos pantalones del Carrefour. Porque me lo han dado directamente. Bueno, no descambiar, sino que tengo que ir a que me quiten la alarma. Con una alarma. Y en los dos pantalones. Pero tengo el ticket. Habéis visto Marándano, pero os juro que no he robado. Os juro que lo he pagado. Os lo juro. Así que tengo que ir porque es que si no, no se puede quitar la alarma. Y es un destrozo porque tienes que destrozar el pantalón. No, no. No, no. No. Bueno, cuchupletillas. Pues ya estamos camino a casa. Martina va dormidita, dormidita, dormidita. Mira que... Y nada, pues finalmente me han quitado lo que es... Me han quitado lo que es la alarma. Obviamente, es que me la tenían que quitar. Y... Y me he comprado unas cuantas cositas, pero para mí. me he comprado unos zapatos a ver me compro unos zapatos del maripaz y un pantalón y una camiseta del xana que me voy a llevar para mi viaje a murcia me lo voy a estrenar allí para salir mona y esas cosillas así que qué bien me ha sentado que ir a una tienda probarme unos pantalones y que me valiesen y no deprimirme qué bien me ha sentado chicas qué bien me ha sentado no lo podéis imaginar o sea me siento como me valen unos pantalones del xana así que bueno estoy medio loca en fin pues eso voy a ir a casa y tengo que editar un vídeo que voy a preparar para el viernes porque eso es otra cosa que os tenía que comentar el viernes no creo que pueda dejar blog porque voy como veis voy al día prácticamente así que el viernes dejaré un vídeo de maternidad y el domingo jonathan subirá el el tag en pareja pero hasta el jueves va a haber blog diarios así que espero que me perdonéis chicas pero es que no no me es imposible es imposible es que me es imposible no 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 doy no doy mucho fletillas antes de irnos a dormir bueno me quería despedir de vosotras obviamente y os quería enseñar las cositas que me he comprado finalmente que no os había enseñado se me ha pasado totalmente bueno como podéis comprobar que no tendría estas cosas que suele hacer cuando viene así que ahora es su momento relax y bueno os voy a enseñar qué mal se ve aquí por dios por dios bueno mucho fletilla me voy a sentar para enseñar lo porque si no no se va a apreciar demasiado bien me he comprado estos zapatitos de aquí son tipo bailarina raras por así decirla son de polipiel creo y estaban a 29 con 99 tenía el 65% y estaba muy bien de precio 10 con 49 que quedaba la última unidad y justo era mi pie que es muy raro que yo lo encuentre porque son 35 yo tengo el pie súper chiquitito y encima me han encantado cuando me las he probado porque al ser así como de pico pues me hacía el pie un poco más compensado con mi cuerpo como un poquito más grande y tiene así como estas tachuelitas y tal estilo así muy rocker como yo soy y me encanta me encanta me encanta luego esta camiseta de el sana que te viene con flequitos y estaba a 5 euros súper bien de precio bueno así yo digo 5 euros pero luego en realidad son 6 euros porque suelen ser 5 con 99 5 con 95 efectivamente 5 con 99 era y no sé me ha gustado mucho muy chula y es que el tono o sea no se aprecia pero es así un coloreteja precioso y me ha gustado muchísimo me ha llamado un montón la atención y luego estos pantalones negros básicos que no tenía porque los que tenía me valía me estaban grandes se me caía mucho de atrás y siempre se me veía o las brajas o la hucha cuando me agachaba y son así como rotos bueno rotos sí veis y nada pues unos negros así de tiro alto son de tiro altito me viene por debajo del ombliguito y me gusta muchísimo como me quedaban puesto me hacían buen tipín vaya está mal que lo diga pero me hacía buen tipín y estos han costado 16,99 y ya está no me he comprado nada más así que nos vamos a ir despidiendo chiquillas porque mañana tengo que hacer un montón un montón de cosas tengo que ir a en busca de un gorro de piscina para martina porque lo de ir a aerobaby nos nos lleva a un balneario y necesitamos gorro para mí gorro para martina yo tengo pero martina no y en la extensión de deporte que he ido sólo habían de niños grandes o sea a partir de 4 o 5 años si en el más deporte y eso sólo había para niños grandes así que no tengo ni idea dónde encontrar un gorro a lo mejor allí en el balneario los venden pero no estoy segura también tengo que ir a por el móvil de jonathan que como ya os he comentado se me lo he roto entonces a ver pero así sin creer es que jonathan más regañó porque dice que soy muy descuidada y que siempre le rompo el móvil cosa que en realidad tiene razón porque yo se lo he roto dos veces pero también te lo he pagado las dos veces y lo que va de año me la has roto dos veces y te han robado a ti uno ya es que soy un desastre monumental soy un desastre un desastre mañana tengo que ir también y tengo que hacer las maletas tanto de martina como la mía bueno maletitas sabes pero en realidad cuando sales de casa con un niño llevas un montón de cosas es eso cuchufletillas me voy a ir despidiendo espero que os haya entretenido el vídeo de hoy os quiero muchísimo muchísimo suscribiros si no estáis suscritas diles cómo tiene que estar el botón gris muy bien y nada pues eso que nos vemos mañana en el próximo vídeo darle a la y si os ha gustado y un besazo enorme